A partir de entonces empecé a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien Raquel. Gracias por compartir tu historia con nosotros. ¿Alguno de los demás quiere compartir algo con el resto? Antes de que acabe el sueño, tan solo un momento. Hola, yo me llamo Samuel. Bienvenidos a Samuel. Bueno, yo soy Samuel y sufro un trastorno obsesivo compulsivo. Todo empezó hace un mes, tomándome unas copas con unos amigos en un bar. Y soy el hijo de la vida. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira qué especialito. Si me rego un seño. ¿Eh? ¿Vamos a la pista? Venga, vamos, vamos. Vente. Es que me voy a pedir otro Jim Tony. Ya perdí ayer mi piel y las ansias de caer ya no siento que soy yo el que quiso todo porque olvidé. ¿Por qué es tan triste una canción de amor? Eh, bueno, es una copa de bomba, ¿sabes de vidas? ¿Qué letras te letré a mi corazón? ¿Por qué fue triste mi canción de amor? ¿No recuerdo quién fue quien me olvidó? ¿Qué más? Fui el cielo, fui el mar. Soy el que no volvió más. Si el silencio se encendió, Fueron tus ojos que me acontecieron ¿Vale? ¿Vale? Sí, claro Bueno, pues yo es que me tengo que ir a trabajar en este momento, entonces... ¿Si quieres vernos otro día? Claro, yo te llamo, ¿eh? Lo de ayer ha sido... memorable Ya... ya es eso Vale ¿Vale? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Son dos treinta, señor. Tengo lechugas en oferta, un oro, por si te interesa. Pues no lo tenía pensado. Pues sí que se vuelve loco la gente con las ofertas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Te pongo algo? Sí, me pones un gin tonic de bombasa, por favor. Gin tonic de bombasa. Ok. Ok. Estuve anoche aquí con una chica. Sí. No sé si por casualidad ha venido hoy. ¿La has visto por aquí? Pues no recuerdo, pero vamos, si me la describe lo mismo hago memoria. La chica era... era una chica con... ¿cómo te diría yo? Con brillo propio. Una chica compleja. Que olía a una mezcla perfecta de base de enebro, coriandro, y notas especiadas de casi hay cominos. De estas chicas que dejan huella en el recuerdo. La mujer más versátil y apetecible que jamás he conocido. No. No, no la recuerdo de nada. Pero vamos, que tú tranquilo, ¿eh? Que si viene por aquí yo le digo que la están buscando, ¿vale? Para tomar de la chica. Que esta noche sin consuelo, ya llegó el momento, de finalizar el cuento, Bajo sueños sin soñar, hay pintados en el viento Estar bajo las estrellas, soñando a ratos tu sueño Que un día fue el mío, flotando a un palmo del suelo En las estrellas, escuchar otras canciones Esta mañana, doctor A luego Estar bajo las estrellas, soñando a ratos tu sueño Que un día fue el mío, flotando a un palmo del suelo Bajo las estrellas, escuchar otras canciones Que perdonen mis pecados, que me enseñen mis errores Fui el cielo, fui el mar Soy el que no volvió más Si el silencio se encendió Fueron tus ojos que me acontecieron